Buenos días a todos. En primer lugar, pedir disculpas por la voz. Es consecuencia de las condiciones climatológicas, pero bueno, intentaremos que se nos oiga sobre todo. Agradecer a Julio Sanz, que me acompaña en esta mesa, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, y a Jaime Gutiérrez, decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Que junto conmigo vamos a explicar las medidas que ya tenemos en marcha en Castilla y León para la atención a víctimas de agresiones sexuales en esta comunidad. Una comunidad pionera, una comunidad puntera y una comunidad de referencia en atención a las víctimas de agresiones sexuales. Lo que ratifica el compromiso que tiene la Junta de Castilla y León, que tiene este Gobierno encabezado por Afonso Fernández Mañueco, en atender a las mujeres víctimas de violencia machista en general y también a las mujeres víctimas de agresiones sexuales en particular. Como les decía, Castilla y León hasta el momento cuenta con unos servicios punteros en la atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Unos servicios, además, personalizados. A cada mujer se le da lo que necesita en cada momento. Una atención que se realiza bien de manera presencial, por ejemplo, a través de las gerencias de servicios sociales en todas las provincias de la comunidad. Hay ya un punto de acceso presencial a esas mujeres, pero también a través de diferentes medios. Por ejemplo, a través del 112, cuando la atención es urgente o cuando estamos hablando de casos graves o casos especialmente, situaciones especialmente complicadas. Castilla y León, desde el año 2020, tiene un protocolo sanitario que coordina todas las actuaciones que son necesarias, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista psicológico. Esa atención sanitaria, esa primera atención, pero también el tratamiento posterior y esa atención especializada que es necesaria, así como la derivación, en su caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando digo que Castilla y León es puntera y que Castilla y León es referente a nivel nacional, me baso en hechos, no solamente en palabras. Este protocolo, me van a permitir la expresión, ha sido copiado, de alguna manera ha servido de referencia por parte del Ministerio de Sanidad para poner en marcha un protocolo de atención a víctimas de agresiones sexuales, de lo cual nos sentimos muy orgullosos de nuevamente estar a la vanguardia. Hablamos de asistencia sanitaria, pero tenemos que hablar también de asistencia jurídica, de asesoramiento legal a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes víctimas de violencia de género, que se realiza, entre otras asociaciones, a través de los colegios de abogados, a través de los colegiados. Esa asistencia gratuita a través del turno de oficio, 24 horas al día, los siete días a la semana, partiendo de esos convenios que tenemos firmados desde el año 2018, convenios que estamos trabajando para mejorar, que estamos trabajando de manera conjunta para continuar implementando ese asesoramiento jurídico a las víctimas allí donde lo necesiten y cuando lo necesiten. Son 230 las víctimas de agresiones sexuales solamente, de agresiones sexuales, no víctimas de violencia machista en general, que han sido atendidas por parte del Colegio de Abogados en este último año, hasta noviembre del 2023. Y, por cierto, quiero recordarle al Gobierno de España que la Ley Orgánica 10-2022 establece la gratuidad del turno de oficio para las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de agresiones sexuales. El Ministerio de Igualdad, la legislatura pasada, se comprometió a asumir estos costes, cosa que hasta el momento no ha hecho. Castilla y León nos preocupa, en Castilla y León, a este Gobierno de la Junta, nos preocupan las mujeres, nos preocupan las personas y, por supuesto, van a seguir disponiendo de este servicio, vamos a ampliar estos servicios con la colaboración del Colegio de la Abogacia, independientemente de que el Gobierno de España quiera cumplir o no con los compromisos que ha asumido. De la misma manera que existe una asistencia jurídica, una asistencia letrada, existe una asistencia psicológica a las mujeres. Víctimas de violencia machista, víctimas de agresiones sexuales, una asistencia que sigue siendo pionera y que detallará Jaime un poco más cuando yo acabe la intervención. Hablarán ellos dos contando en concreto las actuaciones que se realizan, las actuaciones que ponemos en marcha. Con esta asistencia psicológica, hasta noviembre de 2023, en el último año, se atendieron a 438 mujeres víctimas de violencia machista. De ellas, 118, el 25%, eran víctimas de agresiones sexuales. Ese es el compromiso de Castilla y León con la atención a las víctimas de agresiones sexuales que se está prestando en la actualidad. Pero, como decía, no nos quedamos ahí. Queremos seguir siendo pioneros, queremos seguir siendo punteros. Por eso, ponemos encima de la mesa dos nuevos recursos. Por un lado, el centro virtual Atiendo, que anunciábamos en el acto que se celebraba el 25 con motivo del 25 de noviembre, empieza a funcionar el próximo lunes, un teléfono 984-7484, que es gratuito, y un portal de acceso, una página web especializada, atiendojcil.es, en el que no solamente se trata de proporcionar ese recurso de ayuda, no solamente se trata de derivar a esas mujeres que llamen ante esas situaciones o ante esas posibles situaciones, sino que lo que se pretende también a través de este centro virtual es dar información y dar formación en todo nuestro territorio. Castilla y León tiene 2.248 municipios y, con los recursos que tenemos, tenemos que llegar a todas las mujeres que viven en esos municipios, que viven en los casi 6.000 pueblos que tenemos en nuestra comunidad. De ahí la implantación de un centro virtual que detecte esas situaciones de agresiones sexuales y que además derive a los centros sanitarios, policiales, de la Guardia Civil, a los recursos jurídicos, a los recursos psicológicos o a cualquier recurso que las mujeres puedan necesitar. Y ese centro apuesta también por algo que nos preocupa enormemente, que es el incremento de las agresiones sexuales que está habiendo en la población más joven. Hay un idioma que a nosotros, más mayores, nos puede costar hablar o nos puede costar entender, pero que se da, que es el grooming, por ejemplo, cuando un adulto se hace pasar por un menor para interactuar con otros menores, el sexting, que es cuando un menor o una persona adulta envía una foto de modo propio, pero luego esa foto puede ser mal utilizada o el stalking, que es ese acoso que se identifica, que se intensifica sobre todo con el uso de las redes sociales, las llamadas, el control, la ubicación, dónde estás. Contra todo eso tenemos que luchar y la mejor manera es hablando el idioma que hablan los más jóvenes y accediendo a través de los dispositivos, a través de los mecanismos que ellos manejan con habitualidad, sobre todo el uso de las nuevas tecnologías. De ahí la implantación de este centro virtual, que como les digo es el primero en toda España, atendido por profesionales, por los profesionales que se necesiten y que derivarán a los recursos que sean necesarios. Y este centro se va a complementar con el segundo servicio que se pondrá en marcha, que es la atención en esos centros presenciales en las capitales de provincia, 24 horas, 7 días a la semana. El centro virtual va a estar disponible 24 horas, 7 días a la semana, igual que ya lo está la asistencia jurídica, igual que ya lo está la asistencia psicológica o ya lo está la asistencia sanitaria. Y se va a complementar, se va a reforzar con estos centros. Como les decía ahora mismo, esos servicios se prestan en las gerencias de servicios sociales en colaboración con las entidades del tercer sector. Mañana se publican las bases para el concierto de esos servicios 24 horas, 7 días a la semana en todas las provincias a través de las entidades del tercer sector. Un servicio que se prestará en base al concierto los próximos cuatro años y se irá renovando posteriormente y que estará en funcionamiento en pocas semanas. En este caso, en la ubicación de las propias entidades. Paralelamente, estamos adquiriendo locales en las nueve provincias para que esa sea ya la ubicación definitiva de estos servicios y que se proporcionen, además de los recursos de información que puedan necesitar, que haya una atención presencial, pero también telefónica y telemática y, sobre todo, incidir en la formación, incidir en la prevención. Como ustedes saben, el Ministerio amplió el plazo hasta el 31 de diciembre del año del 2024 para poner en marcha estos centros. A nosotros nos preocupan las personas, lo decía al principio, nos preocupan los servicios. Por eso, los servicios los tenemos, los servicios los vamos a reforzar y, a la mayor brevedad posible, pondremos en marcha estos centros en esa ubicación definitiva. Pocos meses, desde luego, mucho antes de que finalice el año. Lo que sí le pedimos al Ministerio y le vamos a enviar hoy mismo es una propuesta de protocolo de colaboración para la cofinanciación al 50% de estos servicios. Castilla y León es la única comunidad que, en el año 2018, cuando se puso en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ejecutó el 100% de los recursos. Se han ejecutado al 100% en los años posteriores, 19, 20, 21, 22 e incluso en el año 23 que acaba, hemos ejecutado estos recursos al 100%. Por tanto, entendemos que es necesario disponer de más recursos adicionales para poner en marcha este nuevo servicio, para poner en funcionamiento este servicio. Desde luego, si el Ministerio no quiere asumir una cofinanciación en base al protocolo que se le va a enviar, nosotros sí protegeremos a las mujeres de Castilla y León, sí ayudaremos a las mujeres de Castilla y León y financiaremos la integridad, la totalidad del servicio. De la misma manera, le pedimos al Ministerio que convoque una conferencia, una reunión con todas las comunidades autónomas, porque más allá de un comité de crisis que hubo al inicio de la toma de posesión del nuevo gobierno para tratar los casos de mujeres víctimas de violencia machista, es necesario abordar temas que son importantes y que son fundamentales para las mujeres y para proteger a las mujeres. Hablábamos de esa cofinanciación de estos servicios, pero es importante saber qué va a pasar con el Pacto de Estado. El Pacto de Estado venció en septiembre del 2022. La anterior ministra lo prorrogó durante el año 2023, pero no sabemos qué pasa en el año 2024. No sabemos cuál es la financiación, si se van a incluir nuevas medidas, si se van a incluir nuevos servicios y es importante llegar a un acuerdo en estos temas. Lo hemos dicho siempre, tendemos la mano al Ministerio para el diálogo, para la colaboración, para poner encima de la mesa las prácticas, los recursos y la experiencia que tenemos. Por eso pedimos esa conferencia sectorial. Y en esa conferencia, además, es importante abordar algo que desde Castilla y León se lleva reclamando muchos años, que es la conexión, la revisión del programa Biogen y conectarlo con las bases de datos que tenemos las comunidades autónomas. Nosotros tenemos un registro específico de mujeres que son víctimas de agresiones sexuales dentro de las bases de datos de la Junta de Castilla y León, dentro de las bases de datos de la consejería. Entendemos que desde el Biogen es importante que los profesionales, que los cuerpos de seguridad puedan acceder a esos datos que nosotros tenemos. Y les pongo un ejemplo. Una de las últimas víctimas en Castilla y León figuraba en nuestras bases de datos como mujer vulnerable y, sin embargo, no estaba con riesgo alto en el Biogen. Entendemos que es muy importante esa conexión entre las bases de datos que llevamos reclamando mucho tiempo. Por eso le pedimos al ministerio, le pedimos a la ministra que convoque a las comunidades autónomas y que nos pongamos a trabajar en todos estos temas que tenemos pendientes.